Por el barrio Nueva Esperanza, en la zona del sur de Montería, empezó el cerco epidemiológico con la S. Vida Sinú y las diferentes IPS, buscando casa a casa los posibles casos positivos de COVID-19 en el marco de la estrategia PRAZ. Nos vamos todos casa a casa, realizando pruebas PCR y pruebas rápidas con la intención de tener o conocer al detalle qué tantas familias se encuentran afectadas en cada uno de estos barrios que nos estamos tomando en la ciudad de Montería. Con apoyo de la S. Vida Sinú y EPS, se realiza el abordaje médico con consulta y realización de pruebas PCR a personas sintomáticas. Estamos calle a calle, estamos priorizando el sector con base a los casos índice que maneja el área de epidemiología de esta secretaría y estamos tomando pruebas rápidas por parte de la Secretaría de Salud. La S. Vida Sinú nos está colaborando con el abordaje médico, con la consulta médica y las EPS están realizando PCR en sus respectivas unidades de análisis. Son más de 100 integrantes del personal de salud los que conforman las cuadrillas que visitarán los barrios con más contagios en Montería, en búsqueda de los positivos. Esto es muy excelente, sí. Es muy bueno porque así salimos de dudas y me parece que es muy bien para la salud. Imagínense, esta situación está tremenda que uno no sabe ahora ni con quién hablar ni quién, porque, ajá, cuidarse y estar en la casa para prevenir y para bienestar de toda la familia. La estrategia ha tenido buena acogida entre los ciudadanos, quienes aseguran que es importante seguir replicándola en el resto de barrios. Es de suma importancia esta actividad, ya que hoy todas las familias nos sentimos expuestos a contraer el virus. La capital de Córdoba tiene más de 3.000 casos, 285 muertes y una preocupante ocupación de camas UCI. A partir de la fecha, empezará con la aplicación de pruebas de antígenos, las cuales permitirán en cuestión de una hora confirmar la presencia del virus.